Tal vez una tarde que si puedo con esta almaní, no vea la que le di O te siste que fue ya al final, la que me colgó a mí Este día que ha pasado de la mujer trabajadora nos hemos acordado especialmente de ella Porque es un referente para todas y un faro donde guiarse A Isabel Pregnick Ese es el segundo, vámonos Tengo un niño que es muy flojo, cuá, esta torrilla ha tirado Tenía tatuada a espalda, cuá, y ya hasta se la ha borrado Esa boda de los feis del cuá, la ha venido de maravilla Como el flojo pa' fijarse, cuá, ha tirado la maquilla Poquito pelo de arriba y un pedazo barba que es que no es Tú le ves al niño la cara y parece que la tiene al revés No coge ni una, guau Como es tan moderno se ha apuntado en lo de poder Y mucho me temo que la llevan clara porque mi niño mira si es flojo Que habían quedado el otro día a las seis Yo no sé a quién sale ese niño tan flojo con lo trabado que el padre Si abríais una pancarta en vez de poder, no ponía poder Vámonos, cómo es Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado Que esta mañana me he enterado Que hay un razón por aquí, que te coge por aquí Que te canta, que te cuenta, que te llora, que te besa Que te la va a botar No te pites de mi lado, no te vayas con aquí Que dicen que es muy pesado Pero pesado, pesado, pesado Un aplauso para ustedes mismos ¡Ole! ¡Aplausos! La pobreza le hacha un río, ya es que ahora perdió la cuenta, ¡guá! Entre niño y marido, estaba tan abatida desde que se la muerto Arboliel Que ha tardado en olvidarse de lo menos, lo menos un mes ¡No coge ni un agua! Otra vez viuda, la pobre mía, que sufrimiento Y en ese momento, de bronca aparece en su vida ese genio de las letras Su nuevo amor, Mario Barriolosa Yo creo que el genio de las letras es que le va a pagar todas las letras ¡Guá! Porque ya ella se veía otra vez en la calle vendiendo losas ¡Vámonos! Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado Esta mañana me he enterado Que hay un gachón por aquí, que te coge por aquí Que te canta, que te cuenta, que te llora, que te besa Y es que te la va a botar No te quites de mi lado No te vayas con a ti Que dicen que es muy pesado Pero pesado, pesado, pesado ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Ole, abro!